Tal vez si lo hubiera pegado, pero afuera, ¿no? No durante el evento. Para ver, loco. Simón, le pudo haber dicho... Mejor y se le hubiera cagado toda el pinche noche y se le hubiera cagado. Ok, claro, exactamente. Y deja tú, ¿sabes qué pudo haber hecho? Pero no sabían, bueno, él ganó el premio al mejor actor, ¿no? O sea, entonces durante el discurso pudo haber dicho, vete a la verga, y ya. Bienvenidos a un episodio más de Todo Juntos. NetLife. Este es el episodio número setenta y... ¿Ocho? Cacho. Setenta y ocho, transmitido por ustedes el viernes... Who the fuck knows. Desde Caracas, Venezuela. Verga, no alcanza a leer el viernes algo de... Abril, probablemente, ¿no? Viernes primero de abril. Primero de abril. April's Food. April's Food. ¡Oh! La cagamos, seguramente hemos hecho alguna broma. Bienvenidos a la cotorriza. ¡Ey, qué pedo cotorriza! Bienvenidos al último episodio de Todo Juntos. Ya hicimos eso, hermano. También la cotorriza. ¿Ya se acabó la cotorriza? Ya se acabó. Ah, es pregunta. No, tonto, el chiste de que este podcast sea la cotorriza. Ah, ya hicimos todos esos chistes. Bueno, bienvenidos al Pulso de la República. Soy Chumel Torres. Uy, qué feo se sintió decir eso. Tuve mucho miedo. Se te subió. Me acompaña como todos los viernes. Se te subió. El muerto. El muerto. Evi. El chumi bebé. La... Ajá. Ay, la Mariana Hernández de Culiacán. Asco la verga. Rodríguez. ¿Quién es Mariana Rodríguez? Ah, Rodríguez. Sí, sí. ¿Quién es Mariana Hernández? La... Rodríguez. Rodríguez. La esposa de... Es Mariana Rodríguez. Samuel y... ¿Cómo se llama? Oh, ¿y quién es Samuel de Culiacán? De nuevo el león, tonto, tonto. Si tú eres la Mariana, ¿quién es el Samuel de Culiacán? Ay, no sé. Tengo miedo. Espero que mi esposa no. Buen cuestión. Y me acompaña como todos los viernes también. Este, yo soy el John Oliver de la Guisachez. Así como Chumel Torres es el John Oliver de la... De su fundillo. De la del valle. Supongo. Ah, me quedé pensando quién era John Oliver. No sé por qué pensé en el chef australiano. No, ese es Jamie Oliver. Jamie Oliver, ¿verdad? Sí. John Oliver es el de las... Qué comparación tan rara. Y los saluda yo, Calixto. El... El pelón de... ¿Va a dices? El pelón de... Los Óscares. ¿Qué pelón hubo, no? ¿Qué pelón? De una vez... No. De una vez vamos a hablar... ¿Fue pelón o fue peleón? A ver. ¿Eh? No. Vamos a hablar de una vez de esto, porque... No lo hemos discutido, de hecho. Está fresquito el tema. A lo mejor para cuando ustedes están escuchando esto, ya sucedió algo, ya demandaron a alguien, ya llevó alguna responsabilidad, pero... Estaría interesante saber qué sucedió. A ver quién se avienta la narración rápida de lo que sucedió. ¿Yo? ¿Ustedes? Sí, tú adelante. En una parte de la presentación de los premios Óscares, el pasado domingo, Chris Rock se encontraba presentando el premio a alguien. Al documental. No nos importa, la neta. Y estaba haciendo su chiste de... Y estaba empezando a hacer... Pero ese chiste es más como de Chapelle, ¿no? Yo creo que... Sí, es más... No, bueno. La parodia de ese chiste que sale en Los Simpsons. This is how white people drive. Yo creo que sí está más pensado en Chapelle. Pero si es de Chris Rock, ¿no? Porque según yo, en The Office dice el Michael también de que... Ay, ay, ese capítulo como... Ah, ya, 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 ya. Bueno, entonces Chris Rock está... Perdón, perdón, paréntesis, güey. ¿What? Ya voy en la casi quinta temporada y no dejo de odiar a ese hijo de su puta madre, güey. No, ya, ya vale. ¿Por qué la sigues viendo, güey? Pues porque FOMO... No, la verdad es que sí hay personajes endearing en la serie. Pero Michael Scott, güey, es odiable, güey. Es odiable, la verdad. Sí, me desespero mucho. Sí. No, lo odio, lo odio, güey. Lo quiero verguear, güey. Yo creo que lo que hace The Office es que hay personas... Hay personas realmente tan odiosas en la vida. Pero que si convives con ellos todos los días, como los ves todos los días, también alcanzas a ver sus lados buenos. Sí. De la misma manera que si siempre tienes gente buena a tu alrededor, si convives con ellos todos los días, a ver un momento no los vas a odiar. Como nos pasó en el otro capítulo, que los quería asesinar a los dos. Pero los quiero mucho. Pero es porque ya hayamos como... Yo no fui, ¿por qué yo? Pero es porque ya hayamos como 50 capítulos grabando, yo creo que ya... Sí, en algún momento teníamos que encabar. La primera vez que no la cago yo y de todo el mundo salí cagada. Bueno, el caso es que... El caso que está presentando el podcast, el Oscar a la mejor documental, empezó a hacer chistes. Y en... Hace un comentario sobre otra pareja, ¿no? Antes de... Sí, Joaquín Phoenix y Natalie Portman. No, Joaquín Bardem y Pat... Javier Bardem y Paz Vega. Natalie Portman. No, es una teleforma, ¿no? No, es... Ah, es esta morra. Caterin, Zetaión. Oh, digo... A ver, corte a verga. La que se parece mucho a Penelope Cruz. Ah, Ana. Penelope Cruz. Oye. Ah, pues su esposa, pues. Corte, 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 corte. Otra vez desde el principio. Bueno. Estaba hablando de Javier Bardem. Chris Rock estaba haciendo chistes sobre las parejas de Hollywood, entre ellas. Javier Bardem y su esposa. Penelope Cruz. Penelope Cruz. Esta actriz famosa española. Que el perro no salió a esta toma. Y luego empieza... Está ahí Will Smith y su esposa, Jada Pinkett Smith. Que en ese momento traía un look rapado. Siempre lo ha traído. No, tiene unos años para acá. Bueno, tiene mucho tiempo para que lo traiga. Y hace una broma sobre que... Lo saluda y dice, estoy esperando a ver la película de G.I. Jane 2. Explica qué película es. No sé, la neta. Es una película donde Demi Moore... Es Moore o Moore? Moore. Porque tiene dos O's. Demi Moore... Se rapa para entrar a la milicia. Algo así. Entonces hizo esa broma de que... Primero dijo que ganara... Que ojalá que ganara... Will Smith. Quien estaba nominado a Mejor Actor por... La película... ¿Cómo se llama? King Richard. King Richard. Y dijo... Yada, estoy esperando la parte 2 de... No me acuerdo cómo se llama esa broma. G.I. Jane. Pues yo no entendí nada más porque... Es la parte femenina de G.I. Joe. Porque desconozco de G.I. Joe. Y dije, pues G.I. Jane debe ser soldado. G.I. Joe. ¿Se acuerdan de esos PSAs editados, doblados de G.I. Joe? No. Pork Chop Sandwiches. No, no se acuerdan. Pero... ¿Para YouTube es eso, no? Sí, sí. Ya. A mí me amando, ella me muere de la risa. Memoriables. Memoriables. Sí, ay, chau. Cuando hace ese comentario del Chris Rock... Ah, ya. Gets me como que se le atraviesa el chamuco. Sí. Voltea así como que... Como que se injerta con pantera. Entendiblemente porque ella usa el pelo corto, usa el pelo rapado porque tiene una enfermedad que se llama alopecia. Que si mal no recuerdo es como la tiña, ¿no? No, más bien tiene una enfermedad autoinmó. Es como la tiña. Espérate, tiene una enfermedad... Tiene roñas. No, tiene una enfermedad autoinmune y como síntoma o signo tiene alopecia. Por favor, no me peguen. O sea, ella tiene una enfermedad autoinmune y la alopecia es consecuencia, pues. Ah, ok. Entonces, él... ¿La alopecia es la tiña? No. La tiña es un problema de piel. Es la alopecia. A ver, hablando sin saber. La alopecia es cuando se te cae el pelo. Te quedas... La tiña también, ¿no? Tienes como bald spots. Tienes como parches así de... Y nomás no tienes pelo ahí. Y es consecuencia de su enfermedad. Además, contexto, ella ya había hablado bastantes veces sobre cómo eso la hacía sentir, pues, insegura de sí misma porque como mujer afroamericana, todas traen sus trencitas o su pelo así como muy voluminoso. Y la neta, ella, pues, no se puede dejar crecer el pelo, entonces lo usa rapado. Sí. Que se ve muy bien, de hecho. La neta sí se ve muy chila. Sí. Y en ese momento se levanta Will Smith y Chris Rock como que hace una risa nerviosa. Parece que le habla al productor también, le dice, hey, Richard, no sé qué. No, 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 dice, aquí viene King Richard. Ah, él es Richard. Hay que aprender. Sí. King Richard. Y se le acerca a Will Smith y le da unas soplamocos, una bofetada. Una cachetada. Una bofetada. Cachetada se escucha como que es así. Cachetada suena como el dulce. Cachetada se escucha con la palma abierta. Y bofetada sí siento que es así. Sí. Creo que estás todo tonto. Creo que la explicación científica para lo que acabas de decir es que estás todo tonto. La cachetada es así. La misma verga, güey. Y bofetada es así. Es un golpe con la mano en la cara, güey. En el bofete, en el bofe, en el cachet. En el bofe. Y te bofea. Y, o sea, Will Smith le mete un putazón a Chris Rock. Seguramente ustedes ya saben por qué estamos hablando. Cuando recién sucedió eso. Vergas. Chris Rock dice, acaba de suceder un momento memorable en la historia de la televisión. No, lo primero que dijo es, wow, Will Smith, you slap the shit out of me. Ah, sí, es cierto. Slap the shit out of me. Y luego ya dice, ¿no? Pues, televisión, algo así como memorable. Uno de los mejores momentos de la televisión. Pero luego grita Will Smith. O sea, ahí todo el mundo se estaba riendo. De hecho, bueno, ahorita os voy a platicar el contexto de la vida, de mi existencia. El contexto. Fíjense que, ¿saben qué fue lo primero que hice yo? Hace cuenta que yo estaba con un compa y yo ni estaba viendo las armonías. Espérate, déjame terminar de decir esa parte, perdón. Que dijo, se estaban riendo todos y en eso grita Will Smith. No, don, you dare the fucking... No, keep the name of my wife out of your fucking mouth. Como dos veces, pero así gritó de que no estés hablando de mi esposa, hijo de tu puta madre. Eso es lo que dijo. Un poquito de palabras más, palabras menos. Este, y el Chris Rock dijo, ok, así como, I will, algo así le dicen, ¿no? I'm not gonna, sí. Ajá, y ya, y ya bien serio, dice, o sea, ya bien serio empieza a presentar el premio. Cuando ya empieza a poner la cara seria para presentar el premio, se siente un cringe así, así físico, güey. Se siente así como que... Fíjate que no he visto el video completo, nada más vi los clips y hasta ahí terminó todo. A partir de ahí tú dices, güey. Como que el vato traía bromas preparadas para presentar el documental, ¿no? Dice algo así como, un documental es algo que ves cuando quieres decir como que leíste un libro. Nadie se ríe, pues así. Sí, sí. Todos así. Ninguna de sus... Vi un chiste que decía, ¿sabes cuál es la diferencia entre el chiste de Chris Rock y Will Smith? Que Will Smith sí pegó, pues. Entonces, sí, cierto, porque ninguno de los putos chistes pegó. Bueno, ya, ahora... Pero porque el mood era otro, pues... Sí, por la situación ya no era de comedia, pues. Chifteó al mood horriblemente. No, no, no. Entonces, tenía que seguir hablando de eso. Pues sí. Lo más seguro es que tenía que seguir hablando de eso. O no, no, güey, tenía que hacer su chamba, ni modo que no presentaran el premio mejor documental. Bueno, yo les iba a decir que lo primero que hice cuando vi eso, les decía que... Hace cuenta que yo no estaba viendo la ceremonia, estaba con un compa, y ninguno de los dos habíamos visto. Yo solo vi la de Power of the Dog, la empecé, a ver. Y todos los demás, nada, güey, no, no he visto ni una... Ay, Dune, pues que la vi con ustedes, nada más. Conmigo, porque la Evie violenteando más. Sí, la Evie sabe que estaba viendo. Sí, ni pedazos. Adentro de sus pestañas. Estaba viendo Morfeo. Abrió uno con los brazos de Morfeo. Lo único que he escuchado. Y Jason mua, muerde. ¿Cómo iba la música? Que voltea la senda ya. Como sabrán, no trabajamos para la industria de la música. Como sabrán, Joleth hizo el soundtrack de Dune. Que ganó el soundtrack, de hecho, también le da igual. Sí, Joleth y Hans Zimmer. Bueno, el caso es que... Joleth featuring Hans Zimmer. No seas tonto, Calixto. Joleth más Hans Zimmer. No, Joleth. Pues sí, ganó porque invitó a Joleth. Tampoco. Oye, bueno. Hizo un coro de Joleth, así la grabó. 64 veces la grabó. Oye, güey. Es como la Bohemian Rhapsody, pero con Joleth, pues así. 212. Ándale, sí, sí, sí. En cinta magnética. Qué perro Hans Zimmer. Es un misionario. Este, bueno, entonces... Ah, les decía que yo estaba... No estaba viendo la ceremonia, güey. Estaba platicando con un compa. Y... Y de uno este güey checa su teléfono y me dice... Verga, güey. Will Smith te acaba de pegar un vergas a Chris Rock. Y yo, ¿qué? ¿What? Pero en la vida real... IRL, güey. IRL. Estamos así como estamos nosotros. Viéndonos. Güey, Will Smith le acaba de pegar un vergas a Chris Rock. Y ya, güey. Entonces busqué el clip en Twitter. Me enseñaron como 270 millones de clips. Y lo primero que hice, güey, fue ponerle una veladora al santo vergaso que le puso Will Smith a Chris Rock. La verdad que... ¿Eso fue tu primera impresión? Sí, güey. Dije, verga. Qué... Medio... Suplamocos, de verdad. Mohamed Ali, acuérdate que... Ah, sí. Pero se me hizo medio... Yo, como te dije, yo pasé por todas las etapas del duelo ahí en esa... Después de ver el video, dije... Mi primera reacción fue defender al comediante, ¿no? Eh, se pasó de verga, guato. O sea, está bien, se pasó de verga con el chiste, pero... No sé si ameritaba el putazo. Después dije... No, pues la neta es que si el Chris Rock ya sabía... Seguramente ya sabía antes de hacer el chiste. Se pasó de verga, ¿para qué dijo el chiste? Yes. Y ya mi tercera parte del duelo es como... Se me ha refactuado a la verga, no creo que haya sido real. Exacto, sí, sí. Es que la verdad... Y luego el Will Smith, ya me está cayendo mal de hace rato, de hecho. Y ya con eso ya... Fue la cereza en el pastel de viejo ridículo. Yo siento que está pegando el viejo raso. Ándale. Viejo payaso. Viejo ridículo. Es que usted, señor, no tiene que ser todo... Como todos los viejos ridículos de Hollywood, que como que están actores consagrados, señores. Llega un momento donde yo ya no los tolero porque Hollywood los trae como santificados. O sea, es un hombre. Ahí te va... Hombres. Siempre son hombres. Tom Hanks, Robin Williams, Denzel Washington y Will Smith. Son de ese estilo. Siento que hay más, pero no te sabría decir. Yo con esos cuatro no como unidas. Y cada que sale una película de esos güeyes, la neta ya no se me antoja verla porque... Ay, va este vato porque según es un gran actor y la chingada. Y ya no me lo puedo tomar en serio, ¿no? Y ahorita William ya entró en esa categoría de viejo. Dijo Wanda. Oye, yo estaba batallando mucho para ver los premios porque... Para empezar me acordé bien tarde y ya habían premiado casi todo. Y luego en pleno 2022 nadie tiene cable, güey. Y nada más lo puedes ver en cierto canal de Azteca. Y... De la televisora de la Jusco. Cierto canal con nombre de cultura prehispánica. Y en otro canal del cable que tiene nombre de... De un producto explosivo. De un producto explosivo. Entonces es de cuenta que pues te metías a las páginas... Va a llegar el derbezo ahorita. Como el súper portero. ¡Córtale mi chavo! No digas eso. Que por cierto ganó un premio en la película donde apareció él, ¿no? El caso es que no podíamos ver nada y en cuanto pudimos así después de varios intentos, lo primero que vemos es el putazo. O sea, neta. Qué perro, qué buen timing. Sí, súper. Sí, sí, sí. Y me quedé... ¡Qué pedo! ¿Qué estamos viendo? Y... Y volteé así con el Luis y me quedé... ¿Qué fue eso? Así los dos. ¿Cómo que qué pedo? No se equivocamos. Y me dijo... Fui actuado. Y le dije, pues es que... A como... A como lo golpeó... Y como se movió el... 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 El Chris Rock. Se me hizo como si estuviera... Esperando el chingazo, pues. Estaba bien raro. No... No lo... No sé. Se me hace raro. Se me hace que un chingazo... Ay, no sé. Está bien raro. O sea, se ve actuado, pero ¿con qué propósito, pues? O sea, ¿con qué propósito? Está muy extraño, sí. Sí se escucha un putazo, ¿no? Porque en el micrófono de Chris Rock se escucha el... Se escucha un bofetadón. Cuando tú lo estabas viendo en vivo, ¿se... Se mantuvieron abiertos los micrófonos? Sí. Se escuchó todo. Yo escuché de ciertas personas... No sé dónde lo estaban viendo, que... Que ya no se escuchó cuando el Wilson ya estaba gritando. Ah, sí. No, sí se escuchó. Como que fuera del continente sí se escuchó y acá no. Ah, pues en la televisora de la Jusco. Sí se escuchó y... ¡Qué chapa! La televisora de la Jusco. ¡Qué pedo, ¿verdad? Pero el caso es que sí se escuchó. Cuando eran tan ridículos que no podían decir ni el nombre de los otros, ¿no? Ah... Era bien ridículo los de la Jusco. Todavía. Bueno, el caso es que sí se escuchó. O sea, sí se escuchó que estaba gritando. Y luego subieron unas imágenes donde Delce Washington está hablando con Will Smith como para tranquilizarlo. Un viejo rico. Pero Will Smith estaba como llorando, pues. Y dije yo, o sea, qué cagadero. El que parece que estaba llorando de Chris Rock, de hecho, del vergasón. ¿A poco? Sí. ¿Cómo que se le miraron los ojos, no? De hecho, fíjate. Hay una parte que nadie ha puesto un replay. O sea, no, no. Replay, aunque usted no lo crea. No, usted no lo crea. Que no lo ha puesto así como en clip. Museo de Cera en Guadalajara. Que es cuando aceptan el premio. Ah, mejor actor. No sé, Museo de Cera es el Museo de lo Increíble. Pero está a un lado del Museo de Cera, entonces. Sí, ante Guadalajara. El premio del documental y están así como que, no, pues, gracias, no sé qué. Y al fondo se ve Chris Rock y hace algo así como, así como, verga, pues, qué pregunté. El caso es que yo me quedé, aparte no se le veía putazo, pues. No sé, está muy raro, la neta. Yo no sé, no sé. Se me hizo así como un momento random de un error en la Matrix, pues. Así como que, qué verga pasó ahí, pa' qué pasó eso. Nadie sabemos, no sé. Yo no le creo nada a los premios Óscar desde que no le dieron la mejor película al Señor de los Anillos, la primera. Yo desde ahí lo dejé de ver. Es como, ah, ¿qué es esto? La neta es que no puede, bueno, era un niño, ¿no? Pero dije, no puede haber ninguna película mejor que el Señor de los Anillos. Desde mi perspectiva de niño. Ya de grande digo, la neta, no mames que se le dieron a Beautiful Mind y a... ¿Quién la dirigió esa, la, el pendejo este? Leslie Scott. El que narra en... Ah, Ron Howard. Ron Howard. La referencia. Ya en retrospectiva, ¿cuál es más relevante? Todas las películas de mejor Óscar siempre lo ves en retrospectiva y nunca son películas que a la larga son relevantes. No, casi nunca. Una vez cada cinco años. Sí, sí, hay, pues, pero... Una vez cada cinco años. Pero si a veces les vale mucha verga, pues, o sea... Y... Pero mira. Desde entonces, para mí perdieron credibilidad más. Luego, bueno, el tema fue que después en los tweets dijeron que era una total contradicción que el Chris Rock haya hablado del cabello de Yada porque él hizo un documental sobre el cabello. ¿Soy de la realidad? Este... ¿Chris Rock? Sí, sobre el cabello de la mujer afroamericana que se llamaba Good Hair, que era sobre cómo la representaba y bla, bla, bla. Bueno, pues, evidentemente no lo hizo niña. ¿Y le valió verga el día de ayer? Pues, o sea, en el comentario que hizo. No, el domingo. Ah, el día... Ah, perdón. El domingo pasado. No, ese es... Yo vivo en otro país. En el caso... En otro país donde son cinco días después. Pasé mucho tiempo en un avión. No, ya. El uso horario son 127 horas después. Espérate, el caso es que aparte... Ay, iba a decir otra pendejada. UTC más 126. El caso es que, bueno, pues, le valió madre ayer y aparte los comentarios, los chistes... El domingo. Todos los chistes... El domingo, perdón. Todos los chistes que hicieron en la... En la... Pues, en la ceremonia. Ah, que ese chiste del cabello no estaba... On script. Ajá. En el guión. No estaba en el guión, primero que nada. Se le chipoteó. Y... Y aparte el comentario de... Javier Bardem y su esposa, ambos estaban nominados, pues. El chiste era como, si él gana... Más bien, si ella no gana, él no puede ganar, ¿eh? Porque si no, se le va a armar en la casa. Finche chistes. No, tú somos los comediantes, güey, la neta. O sea, neta, ¿qué pedo con ese chiste machista de...? Y entonces llega mi suegra y... Javier Bardem. Se lo pasó, ojo rojo repacón. Sí, porque viene así, pues, de que... Y dijo Javier Bardem y su esposa, que también... No pudo haber dicho Penélope Cruz, pues. Estando nominada a la mujer. La mujer. La muyher. Entonces, pues... Sí llegó con el pie izquierdo, neta. Ningún chiste dio risa. El Cris Rock está recién divorciado, por eso no. Ah, ok. No, pobrecito. Y anda queriéndole tirar los perros a Rihanna. Ay, pobre pendejo. Pendejo. En su último especial, cuenta un chiste de que... De que cuando recién se divorció, se encontró a Rihanna en una fiesta. A ningún... Y se la quiso el chiste. Se la quiso tirar los perros y... Ay, amigo. Y ya se dio cuenta de que valía verga. Ay, amigo. Sí, no, pues te pusiste muy... Quisiste hablar muy cerca del sol. Sí, sí, sí. Te quisiste lucir. Mira, yo... Lo primero que digo es... Mara es falso, ¿no? Ya, bueno. Vamos a suponer que es real. Ahí lo primero que digo es... Si el Cris Rock sabía... Y con eso que dices que hizo un documental sobre el cabello de la mujer afroamericana... Yo creo que sí hubiera tenido un poquito más de... De tacto o simplemente no hacer el comentario. Hay muchas cosas de que hacer chistes, ¿no? Claro, exacto. Se me hace muy extraño. Pero sabes que creo... Y a mí se me hace un gran comediante del Cris Rock como... Antes que nada, yo creo que no hay una opinión correcta sobre este tema. Porque está... Pues vámonos a la verga, entonces. No, no, no. O sea... No, no, no. Me refiero... No, bueno, la semana que entra... Gracias por escuchar todo. Junto número 78. No, me refiero a que no hay verdad absoluta, pues. O sea... Porque hay gente que se pone... O sea, neta me ha tocado ver... Eso pasó el domingo. Y la gente para el lunes ya estaba... Pero estaba engranadísima, así de que... ¿Y el martes cómo estaba la gente? El martes la gente estaba... Hasta... Los memes no se hicieron esperar los martes. No, yo para el miércoles ya se les había olvidado. Para el viernes que usted está escuchando de esto, se van a preguntar qué verga están hablando estos güeyes. Y... Oye, al final... ¿Por qué no están hablando de la bomba? Oye, espérate. Un poco... No, mamá. Y en vez de hablar de los aliens, los plebes hablando de Will Smith. Un otro día que cayó una piedra allá en Xochimilco. Oye, espérate. Es que me quiero concentrar. Ah, pues hubieron un video de la post... Fiesta, de la postboda, de los... De los premios. Y sale el Will Smith bailando con la estatua en la mano y agarrando un curón. Sí, pues, o sea... Y es como que... ¿Por qué baila? Que no sé qué. Y todos... Pues, ¿qué pedo, güey? Pues, se ofendió a sus cosas. Pues, sí, pero no sé qué. Ah, o sea, que tú crees... La gente... O sea, el güey andaba bailando y la gente... Ya se hicieron... Ya no hay amistad ahí. Ya nadie se quiere. Team Bergaso y Team... Sí. Team... Ajá. Team Bergaso y Team Pelona. Y, pues, sí se me hizo... Ah, vete a la... Es que yo creo que todo en redes sociales, la neta, es que yo ya casi ni me meto en ninguna conversación porque todo es de tribalidad. Es que... Ya, 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 toma. Y si tú estás bien pendejo... Sí, como el otro día que... Solo hay dos bandos. Había un comentario que, la neta... No voy a hacer este comentario en afán de abrir una... Polémica. Una polémica. Pero dijeron... Eh... El comentario era sobre Yada. Ella se pudo haber defendido sola. Ah, eso fue otro que dijo. Y yo me quedé... Creo que cuando tú quieres mucho a alguien, sea hombre o sea mujer, pues vas a sentirla... La ofensa la sientes directa. Claro. O sea, a lo mejor no es sobre ella, pero qué tal si ella es vulnerable y no se puede defender en ese momento. Cuando... Hay gente que es muy sensible y cuando la... Cuando la haces sentir mal, no importa el sexo ni el género, puede tener algún trasfondo emocional en el que no se sabe defender. Y si tú conoces eso, obviamente no te vas a esperar a decir... Ok. Mi amor, le pego un vergazo. No, o sí. O sea, tú a lo mejor vas a actuar... Claro que mucha gente dijo... No, ok. Tal vez si lo hubiera pegado, pero afuera, ¿no? No durante el evento. Va a haber, loco. Simón, le pudo haber dicho... Mejor y se le hubiera cagado toda el pinche noche y se le hubiera cagado. Claro, exactamente. Y deja tú, ¿sabes qué pudo haber hecho? Pero no sabían... Bueno, él ganó el premio al mejor actor, ¿no? O sea, entonces durante el discurso pudo haber dicho, vete a la verga. Y ya. Y ya, o sea, con la estatuilla en la mano, pues. Y se especula, no sé si para el viernes, el día de hoy, ya haya este... Avances. Avances. En la investigación. Ya de hoy o mañana o ayer, a ver si dijeron algo. Este... Es que, ¿sabes qué? Vamos a jugar un juego. Vamos a pretender como que tenemos la información hasta el lunes nomás. Vamos, sí. Sí, para que ustedes nos cuenten en los comentarios... Eso fue como un viaje al pasado. ¿Qué pasó hasta hoy viernes, no? Que nos digan, ¿saben qué? ¿Se acuerdan ustedes dónde estaban el lunes cuando escucharon esta noticia? Vamos a hacerlo sentir como si estuvieran en ese lunes. Como las ocho de la noche por ahí. ¿Qué hicieron el lunes de la semana esta que acaba de pasar? Lunes 28 de marzo, ese sí, no se me olvidé. No sé por qué. Lo traigo bien presente, ¿eh? Que ya cae el lunes. Que decían que le podían quitar la estatuilla a Will Smith, pues, por violar el acuerdo de etiqueta y... El abrazo de Catempan. A mí se me hace bien que se lo quiten, ¿sabes? Sí. Sí, el otro güey tuvo la consecuencia, en el caso de que haya sido real, tuvo la consecuencia de decir, de su error, la consecuencia fue que le metieron un vergazón. Un vergazón. Un vergazón en frente de todo el mundo. Este... Sí me sentí mal por él. Y... Yo no. El otro güey, la consecuencia que tiene de haber reaccionado así es... Me dio mucha vergüenza ajena, me sentí. Se te vamos a quitar tu voz. Su cara, así como de vergüenza, me dio... El peor de cuando a veces eres empático es que te sientes mal por la gente, ojete también, ¿no? Entonces, sí me sentí como medio incómoda de ver su cara, como de no saber qué... Yo siempre salgo a defender los comediantes porque... Vas, pasa, mucha pendejada, ¿no? Nos atrasamos. Sí, no, es que... Pues, ¿qué nos puedes decir de Kramer cuando dijo la N-word un chingo de veces? Eh... No, ¿por qué abres esos temas? Tú cállate mejor. No, hay un capítulo de Comedians in Cards, Garing Coffee, donde sale el Kramer con Seinfeld. ¿En serio? Ajá. Después de estar cancelado. Y obviamente platican del tema, al principio es nada más... Sí. ¿Cómo es Michael Richard o se llama el bata? No me acuerdo. Y en un momento él habla del tema, creo que sí Seinfeld lo quiere hacer quedar un poquito bien porque es su camarada, ¿no? Y dice el bata, pues nada, te me apendejé, ¿no? Lo que dices es que me apendejé. ¡Ah, bueno! ¡Ah, no! Pues que pensé que... No, pues ya. No, no, entonces no hay pedo, güey. No es cierto. El otro día estaba viendo Corp Your Enthusiasm, donde sale Larry David, que es el co-creador de Seinfeld, y en un capítulo que sale con un negro, el negro le dice a Larry David, ¡Ay, you my nigga! Y le dice el bato. ¡Ah, ya! Yes, I am your N-word. Pero lo dice completo, ¿no? Sí. No, sí lo dice completo. Capítulo del 2004. Heart R. Sí, 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 sí. Capítulo del 2004 todavía era como que se podía decir en la televisión. De hecho, hasta... No tiene tanto que no se puede decir. A mí se me hace bien raro que no se diga. O sea, que no se debería, pues, pero... No voy a sacar ese tema de razón, pero se me hace bien raro prohibir una palabra. Sí, 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 sí. Lo quise ver. Ah, ya. Es que es incómodo. Sí, son temas interesantes, pero ustedes tienen la última palabra. Pero también... No, ¿cuál última palabra? Ni que mis huevos. Ayer me estaba acordando de un episodio que ustedes ya lo han visto. Sí. Donde... No me acuerdo que estabas dando reglas del lenguaje. Y luego dices... No, porque es así, o sea... Y luego dice el Calixto. Ustedes dieron... No, no, ¿cuál nos van a decir? A ustedes dieron... No, es que no es debatible, güey. No es... Es la lengua. Ustedes tienen la última palabra. El poncho viene envergado. No, 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 no. Ustedes no van a decir ni verga. Mis huevos son mis ojos. La gente tiene la última decisión. Pero les voy a decir algo. Aquí, no. En mi presencia. No. Les quiero decir algo. Peor que la situación. Si usted es sensible como yo y deja que la televisión manipule sus sentimientos de manera estúpida. Porque no tiene autocontrol. Se dio cuenta que peor que esa situación del putazo que me diste. Fue Amy Schumer. Aquí lo tengo notado. ¿Qué hizo Amy Schumer? A la madre, güey. Porque... Cuéntanos un poquito. En pleno 2022. Que hizo Amy Schumer. ¿Por qué, vergas, les parece que Amy Schumer va a ser un éxito como comentarista de los Oscars, güey? Presentadora, ¿no? Presentadora, perdón. X que la pongan en lo que tú quieras. Pero un evento como los Oscars, que pues ya no tiene tanta seriedad porque hemos visto cómo tiene sus fallas muy cabronas. Pero de todos modos, pues... Como el hecho de que se hayan equivocado. En el momento sublime de los Oscars le cometieron una pifia al de la mejor película, ¿no? Cuando se la dieron a... True. Sí, sí, sí. Ah, ¿qué era? La La Land en vez de Moonlight. Sí, este compa tiene millones y millones y millones y millones de dólares en este recinto. Y para lo que todos venimos a ver, la cagaron. La cagaron, sí. Muy interesante este tema, por cierto. Bueno, Amy Schumer... Ustedes tienen la última palabra. La gente en casita. Not true. Oye, otra cosa que pensé que iba a ser el poncho y que pudo haber hecho Will Smith es pararse e irse cuando pasó eso. Disculpa a ti, vete. ¿Cómo decir? ¿Saben qué? Así y ya írselo. Ve eso. Sale. Yo la neta... Pinche viejo verga. Lo dejo con esa verga. Bueno, ya. El caso es que, miren, Amy Schumer es una persona que dice que es una comediante. Ah, qué bueno que dices eso. Y... La verdad, mira, yo me río muchas mamadas. Y ella no me da nada de risa. Eso es mucho decir. Yo creo que es mucho decir. El caso es que el otro día pasé 40 minutos riéndome de un TikTok que nomás es un sonido. Ah, ya. El de... El del vato que hace los sonidos como lip sync. No. Ay, ya, ya. O sea, sí, realmente la Ivy puede durar horas y horas riéndose de algo que aparentemente no da risa. Así que sí. Así es. Si Amy Schumer no le da risa es que... Y si no me da risa Amy Schumer. Se esfuerzan, no da risa. No es porque sea mujer. Como dice mucha gente, es que entre mujeres... No es porque sea mujer. A mí me da risa muchas comediantes y las apoyo. Pero Amy Schumer es una persona como... Poniéndote en la lupa. Nombre a cinco. Como Amy Fowler, Tina Fey. Esta que no me acuerdo cómo se llama. Van dos. Pero sale... ¿Qué? Son malas comediantes. No, es que me da risa ese tropo de... Ese que no me acuerdo cómo se llama. No, es que no me acuerdo su nombre. Maya... ¿Cómo se llama? Maya Rudos. Ah, ella, ella. Y... Van tres. Una de Saturday Night Live que es afroamericana que... Leslie Richards. No sé si se llama Leslie Richards. La que salió en Ghostbusters. Sí. Leslie Richards. También me gustaba como... Sí, está curada. Como imitadora la... Que también sale en Night Live que hacía Justin Bieber y a Ellen DeGeneres. Kate McKinnon. Kate McKinnon. Ah, sí. Ella es muy buena imitadora. Me encanta. Y recientemente el poncho me recomendó a... La que está en Netflix, perdón. Ah, Hannah Gadsby. Ella es la que me gusta mucho. No dijiste Melissa McCarthy. Es mi papi. Ah, Melissa McCarthy es buena. No en todas las películas como que la... Como que se burlan mucho como de su apariencia y no... Y no checan como su verdadero... No es en un mundo gordofóbico. Como su verdadero punto de... En que es chistosa, ¿no? O sea... Sí. Porque no me gusta cuando la ponen... Ah, es que ella está gorda y él también. Y por eso da risa a los gorditos. O sea, mames. Eso no da risa. No, neta no da risa. Entonces, pero... Cuando ella puede ser graciosa por sí misma está al putazo. Bueno, el caso es que... Y todas ellas salen en Bridesmaid, ¿no? De hecho. Sí, no... Ah, muchas. Julia Rulff. La... La... Kate McKinnon. Kate McKinnon también, ¿no? Sí, Melissa McCarthy. Melissa McCarthy. ¿Cómo se llama la de... En la escuela? Ah, esa muchacha quedó muy... Pues la protagonista, ¿no? De Bridesmaids. Ella también me da mucha risa. Nomás de verle la cara. Ella es bien chistosa, la neta. Sí, sí me da risa. Y se me polvió el nombre. Pero bien. Y hay varias actrices que se me hacen chistosas y que no son comediantes. Pero bueno, ya. El caso es que Amy Schumer vale verga, bien macizo. Porque aparte, en el evento, hizo un muy mal comentario a Kristen Dunst. Llega con su esposo y dice, no, oigan... Primero que nada... Primero que nada, su esposo parece como Matt Damon, pero si se hubiera muerto... Lo hubieran encontrado en el río, todo hinchado. ¿Verdad que sí? Es Matt Damon, pero todo hinchado. Yo creo que sí es. Sí se pone un prosthetic. Con tiña. Oigan, ya. ¿Cómo te encanta la tiña? Con roña. El caso es que bajó así colgada, vestida de Spider-Man. En esa parte no la vi. Y no traía zapatos, güey. Ni al caso a la verga ese disfraz y así, ¿no? Bueno, ya que pasó... No traía zapatos. Es el vato que salió en Breaking Bad. ¿Te envergó como tú? Sí, se me hizo un disfraz mediocre. ¿Quién? El esposo de Kristen Dunst. ¿De qué salió en Breaking Bad? Es el vato que mata al niño que era como un traficante. No me acuerdo. Como en las últimas temporadas. Como en la cuarta. Que si yo decía, ¿por qué no es Matt Damon? Y también sale en la de The Power of the Dog, ¿no? Salud. Yo creo que sí. Sí. Porque estaban los dos ahí nominados en algo, ¿no? ¿Cuál será el poder del perro? ¿Dog Chau? Ay, no, pero es malo. El Dog Chau para tu perro. Salud. El poder del perro. El poder del perro es ser tu mejor amigo. Bueno, ya, el caso es que Amy Schumer. El poder del perro es identificar marihuanos. No, también. El poder del perro culazo que te cargas. Buena esa. Ustedes en casita tienen la última palabra. Tienen la última palabra en qué. ¿Cuál es el mejor perro culazo? ¿Cuál es el poder del perro? ¿Cuál es el mejor perro culazo? Oye, ya, déjenme decir lo de Amy Schumer. Perdón. Llega y le dice al vato, dice, hola, no sé qué. Y luego ya dice, ay, me siento rara, como que hay un ambiente tenso aquí. Por lo del putazo, ¿no? Y dice, algo pasó, ¿verdad? Y ya, y todo el mundo, jajajaja. La gente, pues, se ríe, ¿no? Por compromiso. Entonces ya llega y dice, bueno, plebes, aquí hay llenadores de asientos, de espacios vacíos para que cuando alguien se pare, se siente ahí con ustedes, no sé qué. Como, por ejemplo, esta muchacha, y levanta a Kirsten Dunst, y la hace para un lado, y se sienta a ella, en donde está su esposo. Y le dice a su esposo, oye, ¿qué onda si tú y yo vamos al baño? Y así. Le dice, como, copular, vaya. Entonces el vato le dice, esa mujer. Acoso sexual, ¿no? Esa mujer que acabas de parar es mi esposa, le dice. Y le dice, ella. Y él le dice, sí. Pero el vato ya es serio, como, obviamente. Como todos lo estaríamos. ¿Quién no acaba de ver que le metieron un vergazo a ese? Espérate. Al otro güey por hacer chistes de las cosas. A lo mejor quería que le metieran un vergazo. Yo digo que sí. En solidaridad con Chris Rock. De hecho, mucha gente dijo, no, no, hay que condonar la violencia de la mujer y todo. Pero dijo, ¿por qué no le pegó el vergazo a la Amy Schumer? Se me hace que hizo peores chistes, ¿no? Pero pues, no. O sea, como que hizo una competencia. Porque no es Matt Damon, no se parece, pero no es. Ah, ok. Entonces, le faltó. Matt Damon sí. Matt Damon sí le voy a poner un vergazo. Le dice, esa mujer que acabas de parar es mi esposa. Y le dice, ¿es tu esposa esa rellenadora de asientos? Le dice. Sí, filor. Ajá. Sí, pues lo dije en español. Por cierto. Sí. Y me quedé, verga. Y luego te enseñan la foto desde otro ángulo donde está Kristen Dunst así recargada como en el, así como que. Y esta vieja ridícula. Así, pues lejos de su asiento porque la doña la topes. Para su pinche chiste salado. Sí, que no dio risa para nada, pues. O sea, y bueno, la verdad hubieron muchas cosas mal en la, en la, en la ceremonia. También di, yo no vi esa parte, pero la otra comediante, había dos comediantes. Otra que no agarraron el rollo. Espérate, sí. Había otra, una que sale en New Adventures of Old Christine, que es afroamericana. Ah, Wanda Sykes. Sí, es ella. No estoy segura. Bueno, ella. Es la única negra que sale en New Adventures of Old Christine. Y sale otra muchacha también afroamericana que la detrás, no la ubico en ninguna parte. Y ella fue la que estuvo manoseando actores, así como de broma. Pero pues es acoso. ¿Wanda Sykes o la otra muchacha? No, la otra muchacha. ¿Qué es? Wanda Sykes es lesbiana, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Pues por eso puedo acosar sin mujeres. Jason. No, no hay intención. ¿Qué te pasa? No, cállate. Esto es en casito de Irán, sí. ¿Qué? ¡No! A ver, Calixto. ¡No! Si una mujer lesbiana puede acosar a un vato. ¡Ya basta! Sin represalias. El caso es que se subió y hizo un momoa y no me acuerdo qué otro güey. Y como que los toqueteó así de que... Y todo el mundo... Eso no es comedia, güey. El acoso no es comedia, la verdad. O sea... Es común. Y bueno, ¿qué más? Ah, al final... La verdad, hizo otros chistes, pero la verdad es que no me acuerdo. Porque decidí ponerle atención a otra cosa. Eh... Y al final salen en pijama. Ay, bueno, ya se pueden ir, ya es hora de dormir. What the fuck? Read the fucking rule. El sonido ese del TikTok me da más risa. Unas 45 mil veces más. ¡Va el sonido, güey! Ya ponlo... Es que... Van a decir que tengo pedidos y no quiero eso. Amiga. Tiene pedos. Too late. Ustedes en casita de Irán, si la tiene pedos. Bueno... Ahí sí nos voy a dejar la última palabra. Ahí sí yo, pura verga, güey. Yo no meto la mano hasta el fuego por la... No. ¡Ah, qué verga! Yo pensé que tenía amigos en este programa. Oye, ya pues. El caso es que les iba a decir también que... Hicieron una versión de We Don't Talk About Bruno. De la película de Encanto. Que por cierto, mucha gente se fue muy molesta. Con Megan Thee Stallion, ¿no? Con Megan Thee Stallion. Yo la quiero mucho a ella. Sí la quiero mucho, pero no tuvo nada que ver. Nada. Neta ves la versión y dices, güey... Es que ¿sabes qué piensas, güey? Que a lo mejor querían que Lin-Manuel Miranda hiciera un rapsillo, pero... ¿No se dejó o qué? No, es que tu espada tenía COVID. Ay. Y no pudo bien. Megan Thee Stallion es como la nueva Cardi B. Estás pero si bien... Que la traen pa' todos lados. Esto fue todo junto, número 58. Gracias. ¿No te gusta Cardi B? Me mama Cardi B, pero... Pero en ese aspecto de que... Una mujer afroamericana que rapea. No. Pues son iguales. Sí, porque en ese aspecto de que... De token, pues. Ajá. De que la traen pa' todos lados. Ay, no, no. A Cardi B hubo un año, un año, dos años donde verga, porque en todos lados la sacan a la Cardi B. Son muy talentosas los dos. No digo que no lo sé. Las dos son muy talentosas. No digo que no lo sé, pero... Me vale verga si son tokens o no. Las morras tienen... No. Yo creo que no. Me gustó mucho la colaboración que tiene. Esos me gustan, puta. A pesar de que no la puedo poner en frente de mi tía. I'm talking. Wap, wap. No me va a entender tu tía, güey. No, sí vive en Estados Unidos. Qué bonita. Ahorita que mencionaste Encanto... Tiene sazón, güey. Está sazona. Ahorita que mencionaste el reglo de Encanto, nunca había visto una película. Tiene que bailar así, que llega a la pista así. No la he visto la de Encanto. Yo tampoco. Ni una. ¿No la viste? Pero nunca me ha tocado una película con tan pocas ganas de verla así de que la... Desde que vi el tráiler. ¿Cómo odio a esa mamada que está saliendo ahorita en el tráiler? La odié. Fíjate que tiene muy buenas canciones. Muy, muy buenas canciones. Seguramente está muy bien producida, ¿no? Pero es como... Y lloré. Lloré. Porque, ¿saben qué? Habla de temas así como familiares. De Latam. O sea, muy de familia latina. Y... Y como que dices... Güey, sí. Güey, súper sí. Súper soy, güey. Súper soy, güey. Súper soy a mí. Güey, súper yo. Yo no tolero que sea Disney ni Pixar quienes se tomen las culturas y... Eso sí, está mal. Y que ellos sean los que parten. Me dio mucha risa que... ¡Ganamos Colombia! ¡No! ¡Oh, señor! ¿Quién verga dijo eso? ¿Quién te puso en Twitter cuando ganó? Encanto como mejor animación. Puso, ganamos Colombia. ¿Qué ganaste, güey? A ver, enséñame. Ni un peso. ¿Qué te dieron? Es una película hecha por una compañía gringa creada por un puertorriqueño cuyo personaje principal es una muchacha mexicana, méxico-americana, ¿no? Stephanie Beatriz. ¿A poco sí es mexicana de la vez? Entonces, ¿dónde Kikos de la verga ganó Colombia? A ver. Sí. En tu corazón. También todo este tipo de inclusión para mí es como en Disney y es vamos a meter inclusión porque esto vende, no es porque realmente queramos hacer una historia de esto. Porque quienes toman las decisiones siguen siendo unos pinches señores güeros. Blancos. Blancos de 80 años. Viola niños. Y lo único que les llama la atención es que se vende ahora y eso es lo más adecuado de hacer Rita. Oye, como el vato que estaba viendo. Espérame, espérame nomás. Sí, es cierto. Lo dijo el filósofo alguna vez. Drug dealer by Jordan's crackhead by crack and a white man get paid up for all of that. Caña West 2005. ¿Qué rato es? Que en paz descanse. No, 2004 güey. Que en paz descanse. Sí güey, ya ese caña no vuelve. Ese caña asada. Bueno, el caso es que estuvo bien de la chingada muchas cosas, ¿no? Entonces fue muy difícil. Cañitas. Cañitas West. ¿Este es el video que te pasé de Amy Schumer? Huerga. Huerga. ¿Qué? Donde uno de mis comediantes favoritos, Norm MacDonald, está con Jimmy Fallon. Y en cuanto él abre su entrevista diciendo, I just want to say something. Nomás quiero decir algo. Quiero mencionar que Amy Schumer, la acabo de ver hace poquita, todo el mundo aplaude en el foro de Jimmy Fallon. Amy Schumer es la persona más graciosa en el mundo. Y se hace un silencio incómodo tan perro, la neta. O sea, el chiste del vato. ¿Eso fue el chiste? Fue el chiste del vato. El chiste del vato fue separado de decir que Amy Schumer es la mujer más graciosa del mundo. Y la gente fue la que hizo el chiste porque todo el mundo hubo como dos gritillos así nomás. Y el Jimmy Fallon tosió. Y dice el Norm MacDonald como para suavizar todo. Dice, ah, bueno, si me quitas a mí de la ecuación. Y ya se ríe el Jimmy Fallon, ah, por eso tosiste, ¿verdad? Y dice el Norm MacDonald, sí, 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 sí. Yo pensé que estabas hablando de mí. No, 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 no. O sea, si nos quitas a ti y a mí de la ecuación, Amy Schumer es la persona más graciosa del mundo. Ese es el chiste del vato, ¿no? Tal vez sí lo es. Pero, no, no, no. Te voy a decir por qué sí lo es. Porque, porque lo, o sea, involuntariamente. Estás queriendo recrear el chiste de Norm MacDonald, ¿no? Ya lo hizo Norm MacDonald. Yo amo a Norm MacDonald. Ahorita hice un chiste de Norm MacDonald también, de hecho. No te diste cuenta. Cada que hice Norm MacDonald no puedo dejar de pensar en Norm MacDonald, had a farm, ia, ia. Así se llamaba su show en Netflix. Norm MacDonald has a show. ¿Qué chiste hiciste? Que no caché. Norm MacDonald. Ah, en una, en una, en un podcast. Ah, vete a la verga. O sea, sí, voy a consumir todo lo que hizo Norm MacDonald en su puta vida. Habemos varios que sí lo hacemos. Oye. Y guaseados. Bueno, ¿qué hizo en un podcast? Perdón. Ah, perdón, perdón. Me mencionó de que le gustaban mucho las mujeres escrituras y le dice, a ver, ¿cómo quién? Le dice el vato. Ah, ya. Menciona cinco. Y el vato trastabilla y no puede decir las cinco. A poco. Ajá. Y dice una y dice, ah, ok, no, ya no te quiero avergonzar, la meta, lo voy a seguir con otro. Y dice, no, no, MacDonald me interrumpes, también te iba a mencionar a otra falanita. Y dice el no. Ah, ¿vas a seguir con esto? Bueno, llevas dos, dice el vato. Llevas tres. Y no llegó a las cinco. No llegó a las cinco. Ah, no, tiene las cinco. No, I could go on and on, dice el vato. No, yo pudiera seguir y seguir. A ver, pues, síguele, dice el vato. No se cansó de acabar. Pero yo. Tú sí. De la pena. Yo, yo creo, sentí que era como repetir el tropo ese de, ah, tres playeras de Metallica. Sí, dime tres canciones. A ver, cinco canciones de Metallica. Ah, tres playeras de la cos, dime tres cocodrilos que. Tres cocodrilos famosos. Ah. A ver, Juancho. ¿Qué? ¿Tienes Juancho? El lagarto Juancho del Cana Barbera. Ah, sí, sí, sí. Ah, ya. No sabe qué se llama Juancho. Como. Con sobrerito. Kill Billy. Sí, sí, sí. El lagarto Juancho, el que mató al cazado cocodrilo. Mentira, fue una manta raya. Todo mal. Usted tiene la última palabra, ¿qué mató? Cocodrilo Dondi. ¿Qué mató? Cocodrilo es el de la película Cocodrilo. Cocodrilo Dondi. ¿Qué se llama? Cocodrilo. Pero Cocodrilo Dondi era el que los cazaba, ¿no? Era un vato, una persona. ¿Qué se llama Cocodrilo? A ver, tal, a ver. Creo que hay un villano de DC también. Ya dejen eso, ya dejen eso, está bien. Sí. Está bien que sean posers de Lacoste. De Lacoste. Oye, y bueno, eso fue lo lamentable de perder... Muchas cosas lamentables. ...30 minutos de mi vida viendo los Óscares. Oye, hablando de otros comediantes que la cagaron, ¿vieron lo que hizo Franco Escamilla? No, ¿quién es? Franco Escamilla. Franco Escamilla es un señor que hace chistes y cobra por ello. Y el día que falleció, el baterista de Foo Fighters, Taylor Hawkins. ¿Tienes lo que decir sobre Taylor? Antes de pasar a lo... Le ves, la neta, es una pérdida bien, bien dolorosa para mí. No sé si para las personas en el general... En el general, en general, pero... En el general no sean los bleachers quizás, ahí se los preguntan. El luneta. El luneta. En el palco y en... Ay, tenía otro nombre, el luneta. Detrás del home. Bueno, X. Los nombrados. La neta, fue un putazón esa noticia para mí. Está aguitada. Hasta el día de hoy he sido un poco triste. Sí, estoy triste. Tenía... Acaba de cumplir 50 años el mes pasado. Ojalá. Ojalá. What the fuck. Para que digas, güey, qué joven te veo. Taylor Hawkins es el baterista de los Foo Fighters. Fue el baterista de los Foo Fighters. Y falleció a los 50 años en una habitación de hotel en la gira en Colombia, ¿no? Bueno... Ganamos Colombia. Ganamos Colombia. Verga, qué mal momento la verga. El caso es que... Acá quedó uno de los grandes. Se une el examen toxicológico, pues no había nada irregular, pues había antidepresivos, pero ¿quién no los toma hoy en día? Saludos. Y fue un infarto al miocardio, ¿no? Lo que sucedió ahí. Ahí duela un chingo ahí. Y... Ay, bendijo, güey. El caso es que... Fue una pérdida muy cabrona porque iban a dar el concierto. Entonces, a la hora que el concierto nos llevó a cabo, llenaron de velas el lugar y así. La verdad, fue algo muy doloroso. Quien no lo sepa... ¿Habían dado un concierto antes? Sí, estaban en una gira. En Lollapalooza, de hecho. Quien no lo sepa, Dave Grohl, vocalista de Foo Fighters, ha perdido a dos bandmates, o sea, dos compañeros de banda ya... Güeros y greñudos. Güeros y greñudos. El primero fue Kurt Cobain, la leyenda del grunge de Seattle y... Muy buenas leyendas. Una leyenda cuenta que si... Me la contaban de chiquito. Ya, gente. Y el segundo, pues, es Taylor Hawkins, que era su mejor amigo, güey. O sea, tiene muchos documentales donde dice que es su hermano y que da muchas gracias por conocerlo. Y hace mucho tiempo, él tuvo una sobredosis y... Quedó en coma. Y quedó en coma. Y Dave le escribió una canción y todo. O sea, está muy cabrón, pues, por lo que está pasando ahorita el vocalista. Y hace poquito salieron unas imágenes de cómo lo recibieron en el aeropuerto de Los Ángeles y estaba rojísimo y llorando machín. Pues, entonces, es algo muy cabrón de ver. Y aparte, tenía un chingo de proyectos en desarrollo. Iban a lanzar una película de terror, comedia, de hecho. Ah, sí, es cierto. Y no llegó aquí porque, pues, pero... Como tuiteó un amigo, un saludo el Chris. Qué rancho. Que a lo mejor, sí, con este mame la traen. Que la sacaron como NFT también, ¿no? No recuerdo, pero... Pero sacaron esa película y... Ah, sacaron una banda que era casi como de disco. Eran los mismos integrantes, pero... Eran... Sí, 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 es verdad. Y, bueno, tenían muchas, muchas cosas que hacer, pues. Los DGs se llamaban, sí. Estaban bien padres. Bueno, el caso es que duele, ¿no? Y mucha gente le lloró la pérdida. Bastantes artistas de, pues, de Hollywood y del ámbito musical. Sí. El caso es que, bueno, fallece Taylor Hawkins. Y el tuit, no los puede explicar Calisto, porque me da mucha puta vergüenza. Creo que fue ese mismo día, ¿no? Ah, el mismo día que sucedió. El mismo día que sucedió Franco Escamilla. Se aventó un tuitazo que dijo... Ah, si mal no recuerdo el tuit, versaba así. Versaba. Parece que es de mala suerte juntarse con Dave Grohl. Ese fue el tuit de Franco Escamilla. Obviamente, los comentarios negativos en ese tuit no se hicieron esperar. Y... Y, pues, le cayó encima toda la Twitter Police. Eh, ¿se me hace un chiste malo? Pésimo. ¿Un chiste malo? Sí, yo creo que ni siquiera alcanzas el chiste, güey. Sí, ¿verdad? Es como un comentario. Sí. Un comentario como irreverente. Y ya, va a secas. Sí. No, carece de la... Del chiste, pues. Fíjate. Del remate. También yo dije, no, la verdad es que sí la quedó el vato y... Y yo me hubiera quedado callo mejor. Ahora... Yo... Eso trae a colación otras cosas de que a mí se me hace que sí se puede hacer chiste de lo que sea. Yo sí soy de los que se... De los que creen que se puede hacer chiste de lo que sea. Uh-huh. Y preferentemente en el momento y con las personas adecuadas. Pero si no, de todas maneras, la... Lo que puede hacer un chiste bueno es que sea un buen chiste. O sea, lo que lo puede hacer apropiado es que... Realmente es que sí estaba muy chistoso y... Te lo vamos a permitir porque no lo habíamos visto desde ese ángulo. Pero esto es un... La verdad. A ver, dime cinco chistes sobre el holocausto. No, ¿sabes qué le contestaron? Te va a decir un chiste muy bueno cuando se murió Kobe Bryant. Espérate, no, espérate. Ay, bueno, no tengo tanto respeto a Kobe Bryant. Entonces, ¿cómo puedes hacer? Había un chiste muy bueno de... Espérate, quiero decirte lo que le contestaron. Le contestaron. Sí. Creo que juntarse con Dave Brolle es mala suerte. Y alguien le contesta. O sea, muy bien chiste, mi Franco. Ve, cuéntaselo a tu papá. ¡Hola, verga! Ay, ay, ay. Perdón, a mí sí me dio tristeza cuando se murió su papá. Pero es que, güey, autobús. No se ve que se había muerto. Sí, se murió hace como un año o algo así. Está más verga, entonces. Uy, ¿por qué verga creías que era el chiste? Ay, cálix. Nomás porque dijera, es un chiste de señor, pues. Eso creí que eso era el chiste. No. Pero está más verga que se haya muerto el viejo. Ya, perdón. Lo tenía que revirar. Gracias. Ah, cuando pasó lo de Chris Rock y este otro señor, ¿cómo se llama? Desde delante, saliendo a mí. Will Smith. Y un meme también que me llamó un verga. ¿Cuál es? Sabe la cara de Will Smith con el fondo de los Oscars. Will Smith gana el premio Oscar a lo mejor. El mejor actor de reparto de vergasos. Güey, sí se me hizo un chiste de papá, pero sí me dio mucha risa. Sí, está bien. Sí, está bien. Ese reparto de vergas. Es un mejor chiste, la verdad. Ah, hay un chiste de cuando se murió Cody Bryan. Un comediante que sigue en los... Violador. De la NBA. A eso se dedica. Era violador derecho. Andaba violando el lado derecho. Era poste, ala y a veces violador. Poste, ala y violador. Y a veces. Point guard. Puta madre. Riéndonos de lo que no debemos aquí. Y el vato dice el chiste que hizo. Ah, es un ejemplo de las consecuencias de lo que pudo ocasionar hacer helicopter parenting. Si sabes que es hacer helicopter parenting. Es como los papás que andan sobre los niños. Ah, virga, virga, güey. Es que sabes que qué feo, porque obviamente la morrilla, que no lo sepa, su hija falleció también en ese accidente de helicóptero. Lo digo porque para quien no lo sepa, pues. Y está muy denso. La neta no me dio risa, o sea. La neta no me dio risa, güey. La neta no me dio risa, güey. No, es que me da risa que dice, me dio mucha risa ese chiste. Y lo cuenta y es como, verga. O sea, me da más risa la barbaridad. O sea, no lo digo por ti, lo digo por la persona que lo contó en su momento. Ahorita ya pasó tiempo. No sé si es too soon for people, pero. No, fue como al día de hecho. Se lo echaron encima, güey. Es que creo que también es el timing, ¿no? Yo creo que. Totalmente. De hecho, la comedia te dice que el timing es crucial, ¿no? Entonces, pudiera ser un buen chiste, a lo mejor. En un año. Pero, ajá. Yo creo más bien que no es tanto sobre el timing, güey. Un buen chiste es timeless, aunque no tengas a la audiencia correcta y lo digas en el momento correcto, güey. O sea, a lo mejor lo que un buen chiste dicho en el momento correcto, incorrecto, frente a la audiencia incorrecta, puede generar, pues, que la gente diga, es como, este vato es un pasado de verga. Y ya, pero, si es bueno el chiste, como que va a llegar a la audiencia y alguien va a decir, ve, este es un pasado de verga, pero sí estuvo gracioso eso que digo, ¿no? Me parece que, que lo que no es, lo que sí no es comedia. Sí, cogemos. O bueno, lo que sí, no, 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 estoy teorizando, no estoy hablando de cosas prácticas. Entonces, lo que sí me parece que, o siento que el tipo de comedia que no, al menos es, es, siento que no cumple su función, es como la comedia que va siempre contra el, contra el, la víctima del sistema, ¿no? Ajá, cuando tiras para abajo. Como que te burlas del sistema, ajá, o te burlas del opresor, o del sistema. Yo que sí se puede. O de la, de, o de cosas, ¿no? Te puedes, como puedes hacer comedia con las situaciones, puedes hacer comedia con, con, puedes hacer meta también, o sea, ¿no? Hay, hay un chingo de cosas de las que puedes hacer comedia, pero chingarte a la raza, en serio, y a la raza que es víctima. Pienso, por ejemplo, en la, en la hija de Kobe, ¿no? Que era un, que es una tragedia, o al menos culturalmente sí es una tragedia, pues porque era una morrilla de 13 años, güey. Sí, estaba bien chingada. Feo eso. Machi. Ah, feo eso. Pero a lo mejor si piensas en Kobe, pues el vato, pues no sé, era un vato ya ruco que tenía mucha lana, no sé. La verdad es que la comedia, pues, no es una, no es mi ciencia, es una disciplina. Es mi disciplina. Es un craft. Es un craft. Eh, y por su naturaleza es subjetiva, no, no, no puede ser objetiva, nadie puede decir, esto es un buen chiste. Siempre va a estar a criterio del que, del que lo está escuchando, ¿no? Entonces, dentro de esa subjetividad también entra en el contexto y a veces cosas que ahorita no nos dan risa, hace 10 años nos dan un barril de risa. O cosas que ahorita nos dan un chingo de risa, mañana no nos van a dar risa, ¿no? Entonces, para mí sí es relevante quién lo cuenta, en qué momento lo cuenta y quién lo está escuchando, ¿no? Por eso yo siento que sí puedes golpear para abajo también, pero creo que la condición para poder golpear para abajo es que se sienta de perdida. Que quien lo está diciendo tiene empatía sobre esa persona a la que le estás tirando para abajo. Es como de, ah, lo estoy haciendo pero no me estoy burlando de ti. O sea, sí, sí, para tú poder hacer un chiste de esos, la gente necesita saber que sí estás del lado de la persona a la que le estás tirando. Y si no lo entienden... De reírse contigo, más bien, ¿no? O sea, que no es como una burla, sino es como... Sí, sí, sí. Sí, por ejemplo, yo sí me puedo burlar de lo que sea. No lo hago y no lo digo y todo depende de con quién. Pero siento yo que no, no, en mi actuar, en mi día a día, en mi día a día, y eso no es justificante para uno poder decir lo que sea, ¿no? Pero en mi día a día siempre intento tener... Las manos hacia arriba. Eso es lo que en mi día a día siempre intento tener las manos arriba. Para quien no vio... O sea, quien nos está escuchando, el Calixto, para que enfocara la cámara, empezó a hacer el baile del goril. Para los que no vieron, el poncho me metió un vergaso ahorita. ¡Eh, no sé esto! Bueno, siempre intento saber... ¡Ay, yo me dolió! ¿Le dolió los nudillos? No, le di con la mano hacia arriba. Le di una cachetada, dirías tú. Una bofetada. Una bofetada. Sí, entonces cuando no se siente que la persona que lo está diciendo es empático con la persona que se lo está diciendo, se ve como un abusón. Un bully, es bullying, no es comedia. Ajá. Y muchas veces cosas se acaban de contexto y pueden escucharse como bullying. Pero pues es un tema de nunca acabar. La verdad es que el chiste de Franco Camila estaba muy culero. Y el del Cri Rock estaba como que muy easy. Entonces yo creo que no meritaba contarlo para la vergüiza que te van a pegar. A mí se me hace que si vas a meterte en terrenos delicados, tiene que valer la pena el chiste. No nomás hacerlo por ser transgresor. Sí. Que yo ya lo he hecho y la neta no. Mejor he aprendido mis errores, creo. Muy bien. Y por eso nadie me apela. Por eso nadie va a verme. Te estás salvando de la cancelación. Por lo pronto. Luego vamos a ver cómo nos cancelan. Amigos, ¿cuántos capítulos llevan? ¿Cuántos minutos llevan? No sé. ¿Alcanzas a ver ahí? No veo ni quién está ahí en la pantalla. ¿Somos nosotros? Sí, sí, somos. ¿Estamos grabando otro podcast? Tomando una foto. No, voy a poner la cámara y la voy a acercarme. Ese iba a hacer. Y voy a hacer zoom. No, no se alcanza a ver. Según yo hice 58 o algo así. Ese es un pedo rojo que tengo. La neta nomás me dio seis bolitas rojas. Ese es un pedo rojo. A ver, voy a ir. Voy a ir. Voy a ir. Ese eructo no me gustó, güey. Tres de diez. Amigos, esto ha sido todo junto. Número setenta y... Ocho. Ocho. Que se acabó en el minuto cincuenta y ocho. Que se acabó en el minuto cincuenta y ocho. Esto fue todo por el día de hoy. ¿Usted tiene la última palabra como siempre? ¡No! Hay cosas para las que la gente no tiene la última palabra. Y menos nuestros que se escuchan, ¿eh? A ver, leer unos comentarios a ver qué chingados dice esa gente. ¿Qué chingados dice esa gente? Esa gentusa que nos dejó comentarios. Esa gentusa. Ya no tiene excusas. Ya no tiene truzas. Se las acabó el calixto y es que no se cambia de calzones. Hoy casi no encontraba truzas limpias. A ver, voy a decir uno que dice aquí. Hola, recomiendo una película de terror. Zombies más comedia más América Latina. Juan de todos los muertos. Ah, no han pensado hacer una sección de recomendaciones de qué ver o qué no ver. Fíjate que cuando fui, una vez nada más fui al Festival de Cine Internacional de Guadalajara y estaba Juan de todos los muertos y no la alcancé a ver porque las pendejas de mis compañeras se levantaron tarde y querían pistear a esas mamás y pues no fuimos. Gracias, pendejas. Querían divertirse. Entonces no la vi. También ya después es mi culpa porque no la busqué, pero en ese momento iba a estar gratis. Bueno, no era gratis, pero en un auditorio. Es culpa de la película por no hacer qué hacer. Así es. Ya les he dicho que yo no creo en la culpa. Yo creo en la responsabilidad. Sí, pues sí. Saludos. Es mi responsabilidad. No, nunca lo he pensado. Culpa es... No, es que la culpa la tiene Cupido y ya, nadie más. Por cruzar tus ojos con los míos. Oye, ya lee otro, pues. Mejor por cruzar mis ojos con mis ojos. Es todo bien. Otro comentario de acá. Eso dijo el de Rey. Eso la cantaba el de Rey, ¿no? Por cruzar mis ojos con mis ojos. Saludo a Rey hablando de no... A Rey. De respetar los cuerpos ajenos. Voy a leer otro, pues. Juan Fernando Hernández dice, Amo cuando Poncho hace reír a la Evi. Y su risa es la ondición. Ay, gracias. Yo también amo ese reír a la Evi. O sea, yo algo verga, pero bueno. El Calixto también me hace reír, pero... Yo quiero... Estoy esperando el día que alguien diga, Amo cuando Poncho Calexto conecta el micrófono. Amo cuando Poncho Calexto nivele la risa de estos vergas. Una pregunta. ¿Por qué andas de Blazer, güey? Porque es... Hoy estoy elegante porque es la ceremonia de entrega de premios. Parece corresponsal en la alfombra roja, güey, así. Corresponsal. Calixto Navarro. Y Calixto de... ¿Qué nos puedes comentar, Calixto? Desde la alfombra roja. ¿Qué estás viendo allá en la alfombra roja, Calixto? Es que como... No los voy a mandar a la verga. Es que como no me bañé, este... Quiera verme bien. Para eso lo mandamos a la verga. G.P.S.L.C. Gracias por seguirnos la cuenta. Ah, y un saludo al Jonás Cortés porque hizo la rola de mecánica. Ah, no lo habíamos puesto, pero hace como dos capítulos hicimos una cosa rara de las que hacemos aquí, que yukustaponemos dos contenidos. Ajá, entonces dijimos mecánica. Palabras. Y dijimos que era un tributo de mecano y metálica, pues. Ajá. Por lo que el Calixto empezó... No, es que tú dijiste algo como... No, es que metálica... Estamos hablando de metálica y tú dijiste es que mecánica. Y el Calixto dijo mecánica. Y yo dije... Ah, es que es cuando es mecánico, es metálica. Ajá. Un mashup que pueden ver en los comentarios del capítulo... Setenta y seis. Setenta y seis, ajá. Sí, pero no puede estar público porque lo demonetizan y lo violan. Ah. Eso es lo que hace YouTube. Bueno, ya lean ustedes otro, pues. No, tengo, no sé leer. La Carmen Agela puso... Estaba a punto de ponerle paga ratera en todas las redes al Calixto si no subía podcast hoy. Gracias, Deniz. Te iba a pintar en la puerta de la casa. Ya sube podcast. ¿Cómo es? Primero aviso. Primero aviso. ¿Vas a subir podcast o no, hijo de tu puta madre? Primero aviso. Ya, ya está río. Dice, dice... Ah, mira, aquí te mencionan. No tengo mucha gente, pero son bien. Gracias, Calixto, por darnos una bela de explicación. Está muy bien que quede una hora. ¿Cómo me arrepiento de haber escuchado en algún tiempo a Chumel la pena? Sí. Y así como Poncho que a Chuevi jugando, en el cap pasado igual la vi que andaba en el celo. No creía así a otra cosa. Hola, viga. Estaba jugando Candy Crush. Crush. Candy Crush. Candy Crush. Pero bueno, amigo, muchas gracias por sintonizar. Así se llamaba, así decía el vato que salió en Candy Candy que tenía un Candy Crush. Este chiste pudo haber estado mejor, la verdad. Sí, yo vi para dónde iba, pero te tropezaste con él. Un saludo a Gloria y al Alberto Escajeda que nos... Saludos, gracias por su comentario. Ya nos vamos, amigos, para mantener su podcast. El Calixto va a seguir el chiste de que está como corresponsal en la alfombra roja de los Oscars. Evi, sí hemos tenido una gran presencia de estrellas esta noche. Así es, Poncho. Y tenemos justo en la alfombra roja a nuestro corresponsal, Calixto Navarrete. ¿Qué ves desde ahí, Calixto? Gracias, Evi y Poncho. Acá estamos en la alfombra roja. Como pueden ver, vemos mucha gente muy guapa. Vienen todos muy elegantes. Ah, perdón, no es Calixto, es Quint. Es Quint. Me acabo de grabar de la web de comunicación. Aquí ve esta muchacha. Por favor, venga para acá, señora. ¿Cómo se llama usted? Charlie Sterling. Perdón, aquí está. Qué bonito vestido. En el de este development. Qué bonito vestido. ¿Dónde lo sacó usted? ¿De la moda? De la moda. Les voy a dibujar un círculo así. Es muy buitón. Yo lo vi en McDowell. Y van a decir, ¡eh, se escapó! El chiste es de que en un papel... Que se escapó. Es Yoled cantando Doom, ¿no? Por si se le perdieron. Ya dejen de mamársela, Hans Zimmer. Por favor. A mí me cae bien. No es Ennio Morricone, pero está bien. Ya, ya, ya. Tú, a ver. Ya ni me acuerdo cómo iba la rola de lo que hemos destruido. ¿Qué es eso, Cali? No, eso es Bitbox. Pinche Cookie Monster. La mitad de... Hans Zimmer, mashup con... Con Ghostface Killer. No sé quién es todo. Ghostface Killer. Nadie hace Bitbox. Ya en la vida. Bye. Esto fue Todo Junto. Números habrá la verga. Síganos en las redes. ¿Qué número de Todo Junto? Usted tiene la última palabra. Bueno, ya la verga. Que sea lo que Dios quiera. Que Dios nos bendiga. No sé lo que Dios quiera.